No sé cuánto te voy a extrañar, pues en verdad te amo. Ni cuántas lágrimas voy a llorar, hoy al separarnos, este adiós me mata, pues me alejo y muy lejos de aquí. Y aunque no es para siempre, por tu ausencia sé que voy a sufrir. Presiento que voy a llorar al partir, pues pronto tendré que alejarme de ti. Quisiera detener el tiempo cuando te contemplo muy cerca de mí. Abrázame más fuerte, pues ya me iré. Junto con la tristeza, de ti partiré. Pero ya no estés triste, amor, pues primero Dios pronto volveré. Ya no estés triste, mi amor. Recuerda que cada sacrificio en la vida tiene su recompensa. Y tal vez la nuestra al regresar, sea para ya no separarnos más. Por ahora, solo grávate en tu mente que te llevo en lo más profundo de mi corazón. Este adiós me mata, pues me alejo y muy lejos de aquí. Y aunque no es para siempre, por tu ausencia sé que voy a sufrir. Presiento que voy a llorar al partir, pues pronto tendré que alejarme de ti. Quisiera detener el tiempo cuando te contemplo muy cerca de mí. Abrázame más fuerte, pues ya me iré. Junto con la tristeza, de ti partiré. Pero ya no estés triste, amor, pues primero Dios pronto volveré.